Bienvenidos a Pokémon Esmeralda Catlock, episodio número 5 si no me equivoco, y bueno, vamos a continuar. Este episodio seguramente lo subiré al día siguiente del anterior, porque lo estoy grabando seguido, porque creo que el anterior ha quedado un poquito flojo quizá comparado con los otros tres que han ido bastante duros, con Pokémon bastante tochos que han ido saliendo, cosas bastante épicas que han pasado. Y el primero la verdad es que me pasé un ratito farmeando y tal las Master Ball, o sea, bueno, farmeé una que tampoco es nada del otro mundo, pero perdí como 5 minutillos así, así que creo que tampoco es justo para vosotros, así que este episodio va a ir seguido, ¿vale? Así que, bueno, tendréis dos episodios, uno cada día, así que, bueno, espero que os compense un poquito, ¿vale? Y a ver si este conseguimos que sea bastante épico para que así vayamos a tope, ¿vale? Así que nada, gente, vamos al día, que atrás está el micro, siéntense y disfruten. También voy a lanzar ya la pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Estás tu Pokémon? ¿En vez de combate de estrellas de llena alta? Bueno, eso ya me lo imagino yo. ¿Qué os iba a decir? Vale. Vale, quiero, la pregunta del día va a ser, ¿cuál es vuestro youtuber favorito, vale? O qué youtubers veis más, ¿vale? Simplemente, bueno, primero de todo, no me hagáis la pelota, que os conozco cabrones. Si llevas Pokémon bicho a la escuela, te haces un club de fans, joder. Pues yo llevo bichos a la escuela de pequeño y no sé, yo creo que me, no sé, primero que me echaba la profesora, porque seguro era la que tenía más miedo a los bichos, y después, no sé, todos los niños corriendo por ahí, porque, no sé, en general, a los niños pequeños no sé por qué le dan miedo a los bichos, a mí me encantaban, ¿eh? Pero, no sé, a los niños. Vagón, vale, cuidado. El vagón de tren, tenemos que tener mucho cuidado con este hombre, ¿eh? Eso, la pregunta, vuestro youtuber favorito, ¿vale? Primero de todo, como digo, no me hagáis la pelota, pero, no sé, quiero que me dejéis relevo, interesante. Muy interesante. Vamos a hacer otra vez Gab venenoso, quizá. Mucho cuidado con el Dratini, porque ya sabéis que pueden tener ataques tochos en plan enfado, garras de dragones, cosas así bastante buenas. Ciclón, bueno, no es el mejor ataque de tipo dragón ni de coña, así que, no, me ha quitado bastante vida, ¿eh? Por eso, mucho ojo. Pero eso, no sé, por saber un poquito, dejadme de dos o tres youtubers que veáis normalmente y cosas así, porque, no sé, me gusta saber un poquito qué estilo de gameplay os va más, si algo más serio, quizá algo más... Creo que lo mato con otro cola veneno, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Creo que lo mato sin problema, ¿eh? De hecho, pero... Sí, ahí está, perfecto. Vale, ahora hay que tener cuidado con vagón. Vamos a cambiar, evidentemente. Y vamos a meter a Diro, porque es el que tiene más vida, es el que está mejor ahora mismo. Y a ver qué tal. Eso, que me gustaría saber un poquito qué tipo de gameplay os gusta más, y bueno, no solo gameplay, porque a lo mejor veis youtubers que normalmente no hacen gameplay, ¿no? Pero no sé, pues a ver un poco el estilo, a lo mejor más maduro, más infantil, más... No sé, qué estilo de vídeos os gustan más. ¿Vamos con ping misil o con doble ataque? Ping misil tiene potencialmente más daño, ¿no? Pero doble ataque... Hombre, bueno, no sé. Ping misil en principio tiene más daño, ¿no? O sea, si hacemos más de dos, ya hacemos más daño que doble ataque, ¿no? ¿Dobble ataque cuánto hace? Hace 25 o algo así, creo. Ahora mismo con ping misil ya hemos hecho más daño que con lo que haríamos con doble ataque, si no me equivoco. Y además si no salen cinco ya ni de coña. Vale. A ver qué me hace. Planta feroz. Mucho ojo. Bueno, tenemos el tipo bicho. Golpe crítico, ¿eh? Eso... Se me han puesto un poco de corbata, ¿eh? No os voy a engañar. Vamos con doble ataque, venga. Porque lo matamos seguro. Ahí está, perfecto. Vale. Además doble ataque tiene una ventaja bastante buena, que es el veneno. Que siempre puede estar muy bien. Si quiero conservar mi club de fans, no puedo perder. Hombre. A ver, pues acabas de perder. No era yo quien quiera decírtelo, pero acabas de perder. Así que lo has perdido. Así que son míos tus fans. Vale, pues vamos a curar a mis Pokémon, porque evidentemente están en la puñetera mierda. Así que vamos a ello. Que creo que va a ser lo más conveniente. Podríamos hacer el combate este, estos dos de combate, pero... Creo que sería perder vida de manera un poco tonta. Quizá más adelante lo hagamos para ganar un poco de experiencia, pero ahora mismo... Meh. Vale, vamos a gastar otro token. Ahora mismo vamos a tener... Hemos acabado el episodio con siete, ¿verdad? Si no me equivoco. Así que vamos a perder uno. Tendremos seis ahora mismo. Es lo que hay. Tampoco puedo hacer mucho más por ello. Gracias por esperar. Misión cumplida. Toda la pesca. Vale, muy bien. ¿Quién podemos poner? ¿Quién podemos poner? ¿Quién podemos poner? Vamos a poner primero al que tenga menos nivel, que creo que es Montoya. Ahí está, nivel 5. Que nos conviene que suba un poquito de nivel. Lo malo es que no evoluciona hasta nivel 25, creo, o 30. Así que aún nos queda bastante tramo para que evolucione. Pero bueno, no pasa nada. A ver, en este episodio si podemos capturar a alguien. Creo que la ruta nada más salir del bosque sigue siendo la ruta 104, ¿cómo es esta? Esa 104, sí. Creo que sigue siendo ruta 104. Así que no podemos atrapar nada allí, lamentablemente. Pero bueno, no pasa nada. Conseguiremos cosas interesantes. Si no me equivoco nos daban alguna MT, nos daban algo relacionado con las vallas. Así que bueno, ni tan mal. Clef a nivel 5. Podríamos... Uy, tiene tormenta arena, ¿eh? O sea, bueno, la habilidad de esta chorra arena. O sea, que cuidado. Tenemos un objeto aquí, vamos a pillarlo, evidentemente. Metapod. No debería generarme ningún problema para escapar. Ahí está. Y venga, objetillo. Parte amarilla. Bueno, no es demasiado útil ahora mismo. Pero quién sabe. Aquí molaría poder hacer corte. Porque si no me equivoco también había objetos y tal. Y este hombre, si no me equivoco, en el que me daban una MT. Me encanta llenarme la boca de semillas. Bueno, de semillas y de todo. Y luego escupirlas muy rápido. Muy mal. Eso de tragar está... O sea, eso de escupir está muy mal. Siempre tragar. Úsalo con un Pokémon para que aprenda a disparar semillas a toda velocidad. MT-09. Vamos a ver qué es. Porque evidentemente no va a ser MT-09. No va a ser el recurrente. Vamos a verlo. Y es... ¿Por dónde está? Por aquí. Giro fuego. Un aro de fuego que atrapa de 2 a 5 veces. ¿Qué botón le he dado? Vamos a usarlo. A ver quién puede aprenderlo. Simplemente por curiosidad. Vale, pues nadie. Perfecto. La verdad es que no tiene muchas ganas de aprender ataques a esta gente. Planta de Bacereza. La recogemos. Evidentemente, como siempre. Que las vallas nos pueden venir relativamente bien. Tengo que... Tengo que intentar subirle muchísimo la belleza a Fibas. Va a costar. Tenemos que hacer... Tenemos que intentar conseguir vallas azules. Si no me equivoco, que eran las que... Esta no era la que me daba el... No. Esta no era la que me daba... No. De eso solo me... Cuento una historia. Hola. Cuanto más atención prestas a las flores. Más bonitas se ponen. Te gustaría cuidar a las flores. Seguro. Ahí está. Esta es la que me da el cubo de Wailmer. Esa regadera. Para poder crecer las vallas. Cada vez, bueno, me interesa demasiado. Por lo que digo. Que hasta que no... Hasta que no sepa qué vallas necesito para... Para hacer los Pokecubos de belleza. Que como digo. Creo que son las azules. Porque el Pokecubo era azul. Y creo que iba en relación el color de la valla o algo así. No me hagáis mucho caso. Pero ya lo investigaré bien. Ultraball. Vale. Creo que había otro objeto más, si no me equivoco, por aquí. La verdad es que este juego me lo tengo aprendido bastante de peapa. Iggy Buff. Sí, evidentemente. Este también salía... Este también salía abajo en la 104. Así que... Definitivamente estamos en la misma ruta. Así que no problema. Nos vamos de este... De este combate y ya está. Y creo que era... En esta puede ser. Sí. Pokeball. Bueno. Es una Pokeball gratis. Que ya son... Tokens menos que tenéis que gastar. Así que... No está tan mal. Vale. Aquí tenemos un... Vale. Un combatillo. Por supuesto que acepte tu reto. Me sobra el dinero. Pues no recordaba a este hombre. Recordaba que había una chica con coletillas. Si no me equivoco. Allí más hacia la derecha. Pero este hombre ni lo recordaba. Además va súper sobrado, ¿no? En plan. Me sobra el dinero. Swineup. Vale. Swineup puede ser relativamente peligroso. Vamos a poner a Push. Que es el que mejor me viene realmente. Tenemos un ataque tipo agua. Hombre. Siempre puede tener algún ataque tipo eléctrico. Pero... Si lo tiene, pues coño. Mala suerte también. No puedo hacer nada contra ello. Raya Aurora. No me debería hacer demasiado daño. Realmente. No. Realmente no me ha hecho mucho. Así que vamos con Hidropulso. Es más rápido de nosotros. Hacele Neblina. Que no me preocupa demasiado. La verdad. Lo único que me hubiera impedido intimidación. Por ejemplo. Cuando entrara el Pokémon. Pero... Ya se lo he tirado. Así que ya no... ¡Eh! Casi lo matamos de un golpe. Vamos a utilizar Tenaza. Restaurar todo. Coño. Se nota que le sobra la pasta a este hombre. Vamos con Tenaza a ver qué tal el daño. Bueno. No ha estado mal del todo. Aunque creo que Tenaza no tiene 100% de precisión. Así que vamos a ir con Hidropulso. Ahora somos más rápidos que él. Bueno. Eso es que debemos tener la velocidad bastante igualada. Estamos en empate de velocidad. Eh... Bueno. Niño bien Cami. ¿Por qué no he ganado? Vaya. Porque aquí no se gana con pasta. Aquí se gana con... Con calidad. Hostia. Pues coño. Sí que ve. Tiene buena vista esta mujer, ¿no? ¿Debería o no debería? Venga, sí. Vamos a luchar. Pues venga. Vayamos a ello. Vale. Pues luchamos. Continuamos después de la interrupción. Lo siento. No pasa nada. Ha sido bastante brevecilla. Pero no pasa nada. Y venga. Eh... Vamos a combatir con Montoy contra Dratini. A ver qué tal. Vamos con... ¿Con qué? A ver. Tengo varias opciones. Podría hacer Danza Espada y luego meter Golpes Furia. Que no estaría mal. Metrónomo sería jugármela mucho. Porque es muy poco probable que salga un ataque tipo Hielo o tipo Dragón. Bastante poco probable, de hecho. Vamos con Danza Espada. Venga. Danza Espada más Golpes Furia. Yo creo que puede ser bastante bueno para este combate y para el siguiente. Porque tiene dos Pokémon. Así que mucho ojo. Y visto lo visto. ¿Podríamos hacer otra Danza Espada incluso? Somos más rápidos. No me va a matar de un golpe. Casi seguro. Venga, va. Vamos a hacer a Montoy superpoderoso. Doble Danza Espada va a ser una bestialidad, yo creo. A ver qué tal el daño. Bueno, me ha quitado ocho. No está mal. Golpes Furia con dos. Hostia, qué poco daño, ¿no? A ver, si me sale un golpe de tres lo matamos, seguro. Es lo bueno, entre comillas. Pero qué poco daño, ¿no? Ha sido muy, muy poco daño. O sea, si nos hubiera salido cinco directamente primero hubiéramos... Lo hubiéramos matado, pero... Muy poco daño realmente, o sea, me ha casi extrañado. Y mira, ahí tenemos ataque, ¿eh? Puño Cometa. Hombre, pues... Puede ser interesante, ¿no? Realmente. Pega de dos a cinco veces. Es mejor... Bueno, de hecho es igual que Golpes Furia. Pero tiene... Más precisión. Un poquito más de precisión. Bueno. Tampoco es nada del otro mundo. Pero vamos a quitarle Golpes Furia porque simplemente es eso, ¿no? Es un poco más preciso, o sea que para el caso... No viene casi bien. Pues venga. Puño Cometa. Siempre queda más vistoso también. Otro Zlatini. Podríamos mantener a Montoy, pero... Creo que tampoco tiene mucho caso. Vamos con... Vamos con Diro, yo creo. ¿Qué ataques tenía? ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha hecho Ciclón solo? El problema es que con Tipo Bicho no lo vamos a hacer mucho. Con Veneno... Bueno, tampoco demasiado, ¿no? Vamos con Peter, va. El Veneno puede ser una buena opción, entre comillas. Ahora lo veremos. Nos está saliendo muchísimo tipo dragón, ¿no? En estas primeras fases del juego. Estoy viendo lo que son incluso demasiados para mi gusto. Han salido Dratini, han salido... Eh... Vagón también. Mucho el Arbitar también, es verdad. No sé por qué no están saliendo cosas tan chitadas, la verdad. Pero bueno. Pero bueno, no nos sale para capturarlos, ¿sabes? Solo nos sale para luchar contra ellos, que eso es lo que me fastidia. Hostia, vaya hostia, le he pegado. Golpe crítico. Garra Dragón, ojito. Me llega a hacer dos garra Dragón y estaría en un problema... Bueno, se me hubiera debilitado fácilmente. Mucho ojito con eso, ¿eh? ¡Maldición! ¡Hombre! Creo que es un ataque incluso interesante. Porque en un caso extremo... En un caso extremo podría darnos la diferencia entre la victoria y la derrota, ¿eh? Rencor me viene demasiado bien. Voy a evitarle Colmillo Veneno. Y voy a dejarle Maldición. Es que Maldición me parece... Un ataque muy interesante, ¿eh? Puede ser algo muy bueno. Nos baja... Bueno, ya sabéis, en los tipos Fantasma. Bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo digo. En los tipos Fantasma te reduce la vida a la mitad. Es parecido a un tambor. Pero en cuatro turnos el Pokémon rival muere. O sea, cae, digamos. Vale, ¿qué ponemos? Vamos a poner primero a Diro. Que es el que tiene menos nivel y tal. Y a Chara. Chara está bien. Porque ahora, si no me equivoco, había un combate doble. Creo, ¿eh? Que estoy bastante seguro de ello. Ahí está. Mini. Somos gemelas y que entablamos combates Pokémon juntas. ¡Bien! Bueno, pues Mini. Lo siento, pero vas a caer con tu hermana. ¡Dratini y Vagón! Es que, ¿veis? ¿Por qué tanto tipo dragón, tío? Me están jodiendo la vida esta gente. A ver. Voy a ir con doble ataque por el veneno. Hombre, yo he visto lo visto. Le haría focus al Dratini. De verdad. He visto lo visto, ¿eh? Porque he visto que tiene Garra Dragón. De momento Vagón no nos ha hecho nada parecido a Garra Dragón ni nada por el estilo. Le hemos envenenado, que era lo principal. A ver qué tal de daño con Ladrón. ¡Uf! No está nada mal. Cola férrea. Vagón ha fallado. Bien. Y Ciclón. Vale. ¿Nos afecta a los dos? Sí. Mucho ojito. A ver qué tal... Vale. Va a morir seguro. Pero no me gustaría arriesgarme a que me hiciera un... Es que no me gustaría arriesgarme a que me hiciera un... ¿Por qué no tengo nada que afecta a los dos, tío? Qué rabia. Bueno, vamos con Pin Misil. Pedrazo ha afectado a uno también. Vamos con Ladrón. Venga. Más que nada por derrotarlo ya. Porque me lo quiero sacar encima. Porque si me hace Garra Dragón es que es demasiado problemático. Es mucho daño el que me haría. Vale. Nivel 7 de Diro. No he aprendido nada. Piel tosca. Pues mucho ojito con la piel. Planta feroz. Critico, tío. ¿Qué? Creo que lo matamos, pero... Después de Planta feroz tiene un turno de cooldown, ¿verdad? Es Planta feroz el que tiene cooldown, ¿verdad? Así que en principio no debería hacer absolutamente nada. Vale. Golpe crítico el segundo. Muy bien. Envenenado. O sea, mejor imposible. Y Ladrón. O sea, que va a morir ya. No hay problema. Perfecto. Pues uno menos. La piel tosca es lo que me fastidia un poco. Pero bueno. Derrotó a estas gemelas de Scott. Luchamos juntas, pero eso no nos ha hecho ganar esta vez. Dios mío. Somos pésimas. Veamos. Vamos a poner a... Chara primero, yo creo. Que nivel 7 tiene relativamente bastante vida. Por aquí podríamos... Esto no era combate. Si veis vallas que crecen en terreno fértil, cógelas. Pero su vuelta he planteado otra valla en ese lugar. Quien siembra, recoge. Mira, me voy a compartir esto contigo. Vaya Tania. Creo que esta era de las azules buenas que necesitábamos. Creo que era de las azules buenas. Venga. Voy a estornudar bastante bestia además. O sea, lo siento. Dios mío. Vale. Vamos a mirar lo de las vallas un momento. Que me interesa saberlo. Vaya. Vaya Tania. Sí, era de las azules. O sea, que creo que es de las que nos sirve para hacer una de estas de las buenas. Vale. Seguimos en ruta 104 por aquí. Así que no hay mucho que hacer. Simplemente podemos hacer este combatillo para acabar el episodio. Que no me acuerdo eran como 5 Magikarps o 4 Magikarps. Así que... Bueno, es probable que tenga algún tipo de dragón, ¿no? Por lo visto. Pero... ¿Por qué negarlo? Soy un experto en Pokémon de tipo agua. ¿Eh? ¿Que no sabes quién soy? No. La verdad es que no. Espero que no tenga... Dratinis. Caterpie, vale. Caterpie es algo relativamente sencillo. Aunque me acabo de dar cuenta que tenemos puesto... A Chara. O sea, que si nos hace algún ataque tipo bicho nos va a reventar. Vamos a cambiar de Pokémon evidentemente. Vamos a meter a... Joder. Pues estamos peor de lo que me esperaba. Vamos a poner a Push porque tiene bastante vida. Y a ver qué me hace simplemente por saberlo un poco. Porque me espero el Megacuerno o algo por el estilo. Pin Misil. Bueno. Me hace bastante daño, la verdad. Más del que me gustaría. Y me van a debilitar los ataques tipo agua. Esa es la nota más negativa ahora mismo. Podríamos utilizar... Una poción que nos queda. Peter es el mejor, quizá. O Diro. Diro que tiene. No, Diro no es demasiado bueno. Le haría daño normal. Push está bastante mal de vida. Joder, esto es un problema, ¿eh? Es un problema bastante serio. Yo sé que Diro no me lo van a matar. Porque si lo meto, no lo van a matar. Casi con nada de lo que hagan. De hecho, hubiera sido quizá mejor movimiento meter a Diro. Venga, vamos con Diro, va. Estoy seguro que con Pin Misil no me va a matar porque me va a quitar en plan uno por cada golpe o algo así. Disparo de Mora, perdón. O sea que en principio incluso mejor. Y yo creo que voy a curar a Diro. Voy a curar a Diro y voy a ir con Diro a muerte, yo creo. Va a ser el que va a ganar este combate. Sí. Es que no me queda mucha más opción, realmente. Disparo de Mora. Bueno, mientras me ralentice solo no tengo demasiados problemas. Así que guay. Y venga. Parece que no tiene ningún ataque demasiado bueno. Porque me está haciendo constantemente lo mismo. Que es disparo de Mora y Pin Misil me ha hecho una vez. Se me está alargando el episodio. Pero bueno, es que este combate va a ser un poco lento quizá. Vale, le hemos hecho bastante daño, no está mal. No está nada mal, de hecho. Madre mía, la sequía está bastante bien realmente con Caterpie, ¿no? Puede estar... Bueno, no, tampoco está demasiado bien, no. No, mentira. Porque tenemos... Si nos hacen un ataque tipo fuego, lo revientan. Y eso es muy malo. Eh, bueno. En este episodio no hemos capturado a nadie, lamentablemente. Pero no está nada mal. Vale, por cierto. Recordaros, como siempre, la pregunta del día. Que la tenéis todo el rato en el layout. Pero por si acaso tal, pues ya sabéis que tenéis que responderla. ¿Caskun? Pues no sé, me esperaba que tuviera todo Caterpie, la verdad. Recordaros que tenéis la pregunta del día. Que quiero, no sé. Me causa bastante curiosidad y puede ser interesante. Y eso, que podéis dejar un like. Evidentemente, si os está gustando esta serie. Porque yo creo que mola bastante la serie en general. Es bastante divertida, la verdad. Me la estoy pasando muy bien grabándola. Y creo que vosotros viéndola también. Por el tema de cuántos likes dejáis y todo eso. Creo que se nota que os está gustando. Y eso me... Bueno, me genera mucha confianza en el canal. Que eso es muy importante, al fin y al cabo. Así que nada, gente. Voy a ir despidiendo casi ya. Podéis, como digo, comentar un poquito también. Aparte de responder la pregunta, pues, que os parece la serie y todo eso. También recordad que si queréis un mote tendréis que comentar, ¿vale? Tendréis que dejar comentarios. Que es bastante importante que dejéis comentarios. Aunque sean... Tampoco quiero que me pidáis un mote exclusivamente, ¿no? Simplemente que me... Con que me dejéis un poquito, pues, eso. La pregunta del día respondida. O cosas sobre el episodio y tal. Ojito con desenrollar. Vale, no me ha hecho casi nada. Eh, bueno, que me dejéis respondidas cosas sobre el episodio y tal. Yo creo que será suficiente como para que tengáis un mote, ¿vale? O sea, no os preocupéis por ello. Y nada, gente. Ahora sí que acabaremos ya. Al final se me ha hecho casi 20 minutillos o así. Así que nada. Derrotamos. Pensaba que no era muy malo, pero me temo que debo mejorar. Hombre, eso siempre, siempre, siempre se puede mejorar. Así que nada. Se despide, Gatarsis. Hasta pronto. Chao.